Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. A propósito de las declaraciones que en el día de ayer ofreciera el presidente electo Luis Abinader, quien anunció que 31 mujeres ocuparán el cargo de gobernadora civil en el igual número de provincia. Esto ha generado un sinnúmero de opiniones, pero vamos a escuchar lo que dice la gente sobre esta medida anunciada. Lo encuentro yo muy bien, porque las mujeres también pueden tener oportunidad. Muy bien, está bien que le den refuerzo a las mujeres. Bueno, eso es una buena idea para el presidente, porque en los otros gobiernos no habían anunciado una medida tan eficaz y tan buena. Vamos a esperar que esas mujeres, con Dios por delante, hagan un buen trabajo. Pues está bien, hay que dar la chance a las mujeres también, pero yo que sí. Está muy bueno por eso. Sí, pueden ejercer ese trabajo. Yo lo veo excelente. Sí, sí. ¿Te gustaría que las mujeres ocupen hogares? Sí, me gustaría. Bueno, yo lo veo difícil eso. ¿Por qué? Porque sí, ¿cómo va a poner tantas mujeres buenas? No le hallo ni qué cabeza eso. ¿Cuándo fue que lo dio? Yo lo veo bien eso. Muy bien. Que así la mujer tiene más valor. No, nadie sabe, porque hay buena persona. ¿Pero usted está de acuerdo con el presidente? Claro que sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque las mujeres también tenemos oportunidad de trabajar. Muy bien, porque ellas tienen derechos también, igual que nosotros los hombres. Muy bien por eso. Eso está muy bien, porque hay que darle las oportunidades también a las mujeres. Eso está bien, porque a las mujeres hay que darle su chance también en los gobiernos. La mujer tiene mucha habilidad para hacer ese trabajo. Cuando sea para el bien de la sociedad, me parece muy bien que se establezca un nuevo orden. Creo que lo amerita nuestro país. Bien, ahí escucharon ustedes la opinión de la gente, quien valora de manera positiva la participación de la mujer en la política. Yo quiero destacar que no es la primera vez que ocurre un hecho de esta magnitud. En 1966, al momento de juramentarse como presidente, el doctor Joaquín Balaguer anunció la medida, nombrando en ese entonces a 26 mujeres como gobernadora de distintas provincias del país. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.